Bienvenidos en este día al devocional Buenas Noticias con el pastor William Jiménez. Hoy presentamos la serie Cuesta Arriba, con el tema Cuando surge la incertidumbre. Génesis 22.7 dice de la siguiente manera. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, Heme aquí mi hijo. Él le dijo, He aquí el fuego y la leña, más, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. ¿Has caminado alguna vez por una senda que no tienes claro? ¿A qué me refiero? Bueno, sería como cuando Dios te pide algo, pero no sabes cómo va a acabar eso. Es allí donde hemos llegado a la presencia de Dios a hacer diferentes preguntas para tener más claro el camino y animarnos. Aunque muchas veces salimos sin respuesta, porque Dios lo único que quiere es que camines con fe. La Biblia nos describe en la vida de Moisés, cuando lo lleva a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Dios le habló de una tierra prometida, mas no le dijo cómo era el lugar exacto, ni le especificó, simplemente le dijo, vayan al desierto y adoren mi nombre. Es por eso que la Biblia dice en Hebreos 11.17, Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por supuesto que las preguntas surgieron de Isaac hacia Abraham. Abraham no tenía claro todo el panorama, pero me impresiona la confianza que Abraham tenía en Dios, cuando exclamó, Dios se proveerá de cordero. Por supuesto que Dios no quiere matar tus sueños ni tus bendiciones. Lo único que Él quiere saber es hasta dónde estás dispuesto a dar algo por el Señor. Solamente confía que Dios tiene todo bajo control. Esperamos que hayas sido bendecido. Si deseas conocer más del Pastor William Jiménez, síguenos en nuestras redes en YouTube, Facebook e Instagram. O escríbenos al email pastorwilliamcr.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!